Un saludo a todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es Francis Romero, este es mi canal de YouTube, soy escritor, reportero de béisbol y también autor del libro El Sueño y la Realidad, historias de la emigración de béisbol cubano 1960-2018. Hoy les traigo un video y es relacionado con la figura del cubano Yaciel Puig. Puig que se encuentra en la Liga Invernal Dominicana con los Toros del Este. Fue expulsado en la noche de ayer, en el segundo partido semifinal entre los toros y las águilas ibaeñas. El hecho y por cierto, la primera expulsión de Puig en este torneo ocurrió en la octava entrada cuando al parecer el lanzador Jairo Asensio se enfrentaba al bateador Luis Liberato y entonces Puig al parecer protesta por los conteos, por el conteo de Bolas de Strike y al Liberato dar hits, ahí se ve en el video como Lino Rivera, el manager de los Toros del Este va a conversar con el umpire de primera. Al parecer Puig es expulsado en este momento y se ve como Puig va saliendo del clubhouse se alcanza a decir una palabra que él dice incluso en desacuerdo con la decisión del árbitro y aquí está, ahí está la expulsión básicamente como el cubano se va del do-go-out. Puig tuvo ayer una jornada de 3-0, se enfrentó al lanzador de grandes lías, Carlos el Tsunami Martínez quien lo conchó en una de las ocasiones que se enfrentaron y se ha visto bien al cubano no se puede decir otra cosa, aún no conecta un batazo fuerte ni ha pegado de conrón pero ha tenido turnos de calidad y ha tenido varias bases por bola es decir que su nivel de embasamiento está muy alto. Vamos a ver qué es lo que sigue en torno a Puig que se fue a Dominicana tratando de revalorizar su figura en torno a la agencia libre de la próxima temporada y ver si puede ser considerado una vez más dentro del mundo y del escenario de las grandes lías con todo ese gran talento que tiene. Ahora, la última pregunta que nos queda es decir, bueno, Puig, quien ha sostenido en varias de sus entrevistas que ha decidido cambiar, que ha decidido traer una nueva imagen dentro del juego la pregunta que queda es, ¿fue realmente un problema de la imagen de Puig con las grandes ligas o fue un error o un problema de la agencia quien no supo negociar en este tipo de casos y por la cual Puig no pudo firmar con un equipo de las grandes ligas pese a recibir ofertas? ¿Fueron una de las dos cosas? ¿Fueron las dos cosas a la vez? Bueno, ahí se los debo y me dan en los comentarios. Si te gustó este video, bueno, vamos a continuar haciendo videos relacionados con el mundo del béisbol lo que sea, mundo latino, cubano, de grandes ligas, lo que sea, ahí estaremos. Un abrazo a todos y gracias. Que pasen un feliz día.